Bueno, este es el quinto lugar que estamos del país, empezamos hace un mes en Cerro Largo, Tacuarembó, Colonia, Paysandú, Montevideo, San José y ahora aquí. Dos temas fundamentales, el central es el tema presupuestal, el 30 de junio vence el plazo constitucional donde el gobierno debe responder a la población, no solo a los trabajadores, la educación se va a cumplir con su promesa del 6% del Producto Bruto Interno para NEP y UDLAR y el 1% para investigación. Ese es el primer tema central, nosotros estamos en una campaña de denuncia de que no hay negociación real y de medidas de lucha que se van a iniciar ahora en mayo si no hay negociación. Y por otro lado vamos a presentar un libro que salió el año pasado, una investigación que denuncia la privatización de la educación pública en Uruguay, auspiciado por la Internacional de la Educación y con el auspicio también de la Universidad de la República y la Universidad de Barcelona. El 15, 16, 17, vive en tres regiones, vamos a parar, esperemos no llegar a profundizar las medidas, el 18 y una asamblea de delegados, o sea, lo que estamos diciendo es que el gobierno tiene que cumplir lo que prometió. Si cumple lo que prometió no va a haber medidas, si no, vamos a reivindicar las medidas históricas de los trabajadores que son la paro, las ocupaciones, las asambleas. Esperemos no llegar a tal punto, ahora la palabra la tiene el Poder Ejecutivo. Bueno, es que en realidad los padres lo hacemos por los chicos, porque con grupos de 35 y 40 estudiantes no se puede aprender ni enseñar. A veces paramos cuando se llueve un liceo, cuando hay instalaciones eléctricas, cuando hay grupos superpoblados, si el Consejo de Secundaria y fundamentalmente el Poder Ejecutivo debe dar respuesta. Nosotros cuando paramos es por los chiquilines. Nosotros sabemos que distorsionamos la vida familiar, pero bueno, es la manera que tenemos de reclamar. Por ejemplo, en estos últimos días hubo ocupaciones, paros en Montevideo, en Canelón, en San José, en otros lugares y se consiguieron mejora en las condiciones de aprendizaje. Por eso nosotros tomamos estas medidas, no porque nos guste, porque cada medida es de descuento también para nosotros, pero es la única forma de presionar al Poder Ejecutivo para que cumpla lo que prometió.